Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues son unos minis computadores que van a estar al servicio de la educación. ¿Cómo es la historia, Aníbal Luzardo? Buenos días. Ahí le damos su computadorcito. Buenos días, Juan Pablo. Pues se están usando ya en las aulas de clase estos pequeños computadores llamados Classmate PC. La idea es que todos los niños los tengan y aprendan de ellos en las aulas de clase y también en el hogar. Perfecto, y lo dejo para que se abriamos el tema entonces, Iván. Enter. En diversos colegios y instituciones educativas del país están utilizando estos pequeños computadores llamados Classmate PC. Para hablar del tema, tenemos como invitado a Julián Cardona, Julián es de Intel, y nos va a hablar un poco más acerca de esta tendencia de estos computadores en las aulas de clase. ¿Cómo es esto de que ahora los niños aprenden geometría, historia, geografía, a través de estos computadores de rompecabezas que encuentran en los computadores? Claro, Iván. Dentro de proyectos de inclusión social que tenemos en la compañía, dentro de todo el desarrollo de la tecnología que estamos teniendo alrededor de 45 nanómetros, estamos generando plataformas de muy bajo costo en donde al adicionar contenidos que encontramos en Internet o programas que pueden tener la capacidad de llevar un desarrollo educativo, los niños pueden, por ejemplo, explorar mapas. En vez de tener una clase de geografía en un mapa de cartón, la tienen a partir de fotografías satelitales con programas que ustedes ya muy bien conocen. También se pueden tener, por ejemplo, sistemas en donde pueden medir ángulos y pueden trabajar con el plano cartesiano de una manera dinámica en donde ya no tienen que rayar en el papel, sino que simplemente interactúan con el computador. Bien. Nombramos algunas características de estos pequeños computadores. ¿Qué pueden hacer en ellos los niños? No son computadores para grandes funciones, para editar videos, sino simplemente para tareas sencillas. Sí, efectivamente son dispositivos de bajo costo. Como dispositivos de bajo costo y dentro de una nueva categoría que se está desarrollando en el mercado, son dispositivos que han orientado a consumir contenidos. Por tanto, tienen un procesador de unas prestaciones orientadas a consumir contenidos por Internet, orientadas a consumir programas en donde tú reproduces música, reproduces video. Puedes navegar perfectamente y ver cualquier tipo de páginas en donde los niños precisamente están aprendiendo permanentemente. Perfecto. Julián, y a todos nuestros televidentes les preparamos una nota en la que van a poder ver cómo se está aplicando realmente esta tecnología en un salón de clase. Aunque todos los alumnos trabajan en un computador, las clases que se dictan con estos equipos en el Colegio María Montessori no son de informática. En los Classmate PC, unos pequeños computadores portátiles que han sido donados para esta causa, los niños aprenden geografía, historia, literatura y matemáticas, entre otras asignaturas. Hoy en Colombia existen cerca de 20 instituciones educativas en las que se cuentan con aulas pedagógicas en las que se utiliza el computador en lugar de libros y cuadernos. Los profesores han tenido que capacitarse para entrar en esta dinámica. En las clases deben tener en cuenta el currículo tradicional, pero adaptando a las sesiones las herramientas que ofrecen los computadores. A través del manejo del computador, el profesor ha tenido que también capacitarse. En este momento estamos trabajando un posgrado que se está realizando aquí, donde todos estamos aprendiendo a manejar esta sala de informática. Y ellos, los niños, los principales beneficiarios de esta iniciativa, se entretienen y juegan mientras aprenden. A veces escribimos o dibujamos. Lo que me gusta más del computador es que aprendemos a manejarlo y que nos enseña. Podemos escribir cosas de nuestro país y también podemos dibujar. Porque se puede jugar, se pueden escuchar teclas. Y yo sé, porque se encuentra más información. Los computadores Classmate PC cuentan con acceso inalámbrico a internet, programas para dibujar, redactar documentos y hacer presentaciones. Asimismo, poseen software especial que les permite a los profesores hacer evaluaciones en línea y utilizar los equipos en las clases tradicionales. En el futuro, el objetivo es que todo estudiante de primaria y bachillerato tenga un computador para trabajar en el colegio y también desde su casa. Mientras esto sucede, en colegios como el Montessori, los alumnos comparten los pocos equipos que tienen, esperando que muy pronto estos computadores se conviertan en el lápiz, el cuaderno y los libros de todos los días. Julián, con estos computadores los padres juegan un papel fundamental. Ya no hablamos de un papel pasivo de los padres, sino que también ellos deben involucrarse en este proceso pedagógico. Claro, mira, hay algo muy importante. Este tipo de tecnologías de bajo costo, este tipo de dispositivos, están llegando a colegios que cubren cualquier tipo de población, en cualquier tipo de estrato social. En muchos escenarios los gobiernos están comprando estos computadores con una finalidad y es llegarle a las poblaciones menos favorecidas que de pronto no han tenido acceso a la tecnología. En el caso de, por ejemplo, tenemos un ejemplo, en Portugal se acaban de comprar 500 mil unidades, en donde los niños van a ser dotados con estos dispositivos con unos muy bajos costos. En el caso nuestro, estamos teniendo una posibilidad de alfabetizar tecnológicamente y digitalmente en nuestras comunidades, donde antes no teníamos computadores. Los niños cuando tienen este dispositivo en el colegio se lo llevan a sus casas en algunos escenarios, van a los barrios y pueden hacer jornadas de capacitación en donde les muestran a la población realmente los beneficios de la tecnología y la capacidad que pueden tener con estos dispositivos de computación. Bien, suena muy bien esto de no tener libros, ni tener cuadernos, ni elementos útiles escolares, pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo los niños pueden ver los textos escolares en su computador? ¿Cómo pueden tomar nota? Mira, hay algo muy importante y desde nuestra perspectiva el profesor juega un papel fundamental. El profesor en ciertos escenarios puede crear contenidos, el mismo desarrolla su clase a partir de aplicaciones y programas que existen en el mercado. Y por otro lado, se puede tener la propiedad intelectual de los libros, algunos gobiernos lo han hecho, han comprado la propiedad intelectual de los libros y lo difunden entre sus colegios. Entonces los niños pueden leer desde el computador. Puedes encontrar en internet, hay libros que ya han perdido la vigencia de la propiedad intelectual, libros de patrimonio histórico, en internet también tú los puedes leer y los puedes tener. Bien, ¿cómo hacen los colegios en Colombia para vincularse a este programa? Supongo que habrá muchos interesados en esta iniciativa. Bueno, el Ministerio de Educación Nacional, algunas secretarías de educación departamentales y municipales ya están desarrollando proyectos, entonces iniciativas públicas ya hay muchas. Iniciativas privadas también hay algunas. Es simplemente contactarse con nuestros socios de negocios quienes los venden y empezamos a desarrollar un modelo educativo. ¿Es costoso? No, están hechos para bajo costo y son realmente enfocados para educación. Pues Julián, muchísimas gracias. Los colegios ya pueden acceder a este tipo de tecnologías y utilizar los computadores en su aula de clase. Los dejamos como siempre con la sección del Doctor Enter. Ocho de la mañana, diez minutos. Muchísimas gracias. Aquí todos quedamos encantados, alborotados. Estamos hablando ahí de... Con esos computadores que están absolutamente... Oiga, llegan a muy buen precio, ¿saben? Sí, claro, porque la idea es que sean asequibles para la población, para la comunidad, para los niños... Para los hijos de uno ahí deliciosos que estén pataneando con su computadorcito. También, exactamente. Pero para las personas de menos recursos pues también es una muy buena opción que desde ya tengan contacto con la tecnología. Eso es espectacular. Iván, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias a su invitado por habernos traído y por habernos mostrado esta belleza, esta maravilla.